Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese impedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que me levanto Temprano por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como vive el mundo el día de hoy Y mi amor es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese impedirte que ya Por favor no crezcas más Que me asusta como vive el mundo el día de hoy Y tal vez no sepas que me levanto temprano por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como vive el mundo el día de hoy Y mi amor es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese impedirte que ya Por favor no crezcas más Ojalá pudiese impedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas ł denkem Por favor no crezcas más Que me asusta como vive el mundo el día de hoy Gracias por ver el video.